No entendíamos aquellos rótulos, pero en nuestro interior los traducíamos como Dante al llegar a las puertas del infierno. Abandonad toda esperanza, vosotros los que entráis aquí. Yo vine equivocado, solo quería viajar. Me metí en un bajón, guiada para Rusia, a la guerra. Solo quería viajar por conocer nuevas tiendas. ¿El hombre? Antonio. Antonio Blas Naranjo, para servirle. ¿A qué partido político perteneces? Nunca a ninguno, a ninguno, nunca en la vida. ¿Religión? Eso nada, yo soy masón. Otro. ¿Su nombre? Marcelo Arroyo, yo no me he metido en nada. Un amigo me dijo que apuntándonos lo pasaríamos muy bien aquí. Yo no sabía... ¿Religión? Mis padres sí, católicos, pero yo nada. ¿Partido político? Ninguno, sin partido. Sí, sin partido. ¿Su nombre? Adrados. Profesión, militar. Grado, capitán. Capitán Adrados, ¿por qué se enroló en la División Española de Voluntarios? Para luchar contra el comunismo. ¿A qué religión perteneces? ¿Católico, apostólico, romano? ¿Partido político? ¿Anticomunista? ¡Viva el marido! ¡Vamos todos! ¡Vamos, Miguel! Me llamo Miguel García. Soy católico, soy apostólico y soy romano. Y he venido a Rusia a luchar contra el comunismo. ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! Yo también, yo también quiero declarar. ¡Yo también quiero declarar! ¡No se interrumpen las declaraciones! ¡Oroi! Oiga, soy el diante, que vengo a que tachen eso. Eso de masón, era una broma. ¿No te joroba? ¿Capitán? General Mijay. Veo que aún conserva en su uniforme las insignias. Ustedes, claro, son recién llegados. E ignoran que todos los jefes y oficiales de este campo hemos decidido quitárnoslas. No vale la pena irritar a los rusos. Le ruego que no nos exponga algo chorno de que los únicos que las lleven sean ustedes. Se las quitarán, ¿verdad? ¿Es una orden, mi general? Ya no soy su general. Ya ni me considero militar. He sido degradado por los rusos. Si ya no se considera usted general ni militar siquiera, no tengo por qué aceptar sus decisiones.